Cada rincón del presente, cada esquina del pasado, detrás de todo legado está la gente, avivando la simiente, detrás de cada ocasión, besando a la creación está la gente. ¿Qué tal amigos? De trecho en trecho develamos interesantes pasajes, historias de vidas contadas por sus protagonistas. Nuestro invitado no se quedó dormido en las nostalgias de la niñez, donde el sinsonte y el sonido del arroyo hacían ver más bella la montaña. Se inspiró en ellos y sacó música de su laúd. No necesitó escuela, un oído abusado y la destreza de sus manos lo convirtieron en uno de los mejores instrumentistas de Cuba. Él es Marcelo Lamas Vázquez, un virtuoso músico espirituano que ha recorrido el mundo y hoy imparte sus conocimientos modestamente. En aquella época la vida en San Ambrosio, en el Escambray, era un poco difícil. Porque vivíamos intrincados en unas lomas que no había ni carreteras, ni hospitales, ni médicos, ni maestros. Y bueno, cuando el triunfo de la Revolución tuve la oportunidad de salir para San Espíritu y instalarme en la barriada de Colón, que aún todavía es verduro ahí. El amor por la música campesina desde niño, porque tenía unos tíos que tocaban y cantaban y se hacían guateques en mi casa. Y tú sabes que el folclore es un arraigo cultural de pueblo a masa, de generación a generación, de hijo a padre. El abuelo se lo enseña al nieto y así fue la inclinación. El primer tres que yo tuve, porque primeramente mi hermana tenía un noviecito que tenía un tres. Yo se lo robaba y me iba a parar Boleda, que tenía mi mamá frente a la casa. Y yo la velaba cuando venía de la escuela. Estaba velando. Pero un día me cogió con el tres. Y mi mamá le dijo, no te preocupes hijo, yo te voy a comprar un tres. Y había un montero de un capitalista que no le dejaban tocar el tres. Y entonces el hombre me dijo que me vendía el tres. Y mi mamá me dijo, cosa que le agradecí mucho. Bueno, el tres vale diez pesos. Diez pesos en aquella época era un dineral. El tres vale diez pesos, pero tienes que limpiar el malangar aquel. Entonces yo, al amanecer el día, ya estaba prendido ahí, arrancándole bejuco al malangar aquel. Para comprarme el primer tres que tuve. Y Luis Martín Álvarez, a quien tengo que agradecerle mucho, ese grande de la décima cubana, fue el que puso por primera vez un laud mis manos. Y le dijo al director, este muchacho es rubio de al audista porque tiene una facilidad tremenda. No se le ven los dedos y me pusieron el huracán espiritual. De esa anécdota que te hago, surgen los Pinares. Ese fue mi vida y te diría que es todo. De ahí parto yo hasta que en el 94 quise hacer otras cosas. Porque surge en Cuba un movimiento cultural, el Iupo María Evi, Alvita Rodríguez, música campesina con otros timbres. Entonces quise hacer algo nuevo y entonces surgen los guanchis, lamas y sus guanchis. Pero los Pinares para mí fue fuerte, esa fue la vida artística mía. Ahí me conocieron, ahí viajamos y grabamos discos hasta que quise hacer otra cosa. Largas sesiones de ensayo aprendiendo el cambio de afinación y las interioridades del laud, le hicieron comprender a Marcelo la riqueza de su sonido y amar este instrumento para siempre. Esa época del 61, al 68 tuve que pulirla, pero bien pulida, estibador, tractorista, anegador, chapeando botrero, estibando saco, todo eso lo tuve que hacer. Hasta que en abril del 68 comienzo con los Pinares, la carrera artística. Me decían los compañeros, ya viene el loco con el trececito, no nos deja dormir. Los operadores durmiendo, mis compañeros de trabajo y yo. Porque mi sueño era esto y lo he logrado con muchos sacrificios. Y es así como se logran las cosas. Es un orgullo para la familia y para mi pueblo también. Vivo orgulloso que voy por las calles y me dicen adiós maestro. Eso hay que ganárselo. No creo que sea tan maestro, maestro. Pero bueno, mi pueblo me bautiza así. Una de las primeras presentaciones de Marcelo Lamas fue en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional en 1988. ¿Cómo recuerda aquella primera presentación en el cuarto concurso y festival internacional de guitarra de La Habana? En breve lo sabremos. El punto espirituano fue protagonista de las fiestas santiagueras porque a estas asistían los campesinos y traían sus expresiones repentistas. Desde entonces se fue consolidando una música que tocaban instrumentistas empíricos, pero con una destreza y profesionalidad inigualables. Los hermanos sobrinos, Marcial Benítez, la parranda espirituana, los pinares, los lamas, han sido exponentes de una expresión musical campesina muy arraigada entre los espirituanos. Hoy Marcelo Lamas o el duende de los sueños realizados, como le llaman afectuosamente sus alumnos, ha creado un taller de repentismo para niños y jóvenes y así dar continuidad a la música tradicional campesina. Vivimos en una provincia y un pueblo que está colmado de tradiciones y pienso que es necesidad, no es necesidad, porque tan solo no se cultiva la décima, se cultiva el sol, la huaracha, la guajira, la música mexicana que es hermana de la nuestra y así por el estilo. Gracias al programa Lo Nuestro es la Tierra, que me dan mucha oportunidad ahí con el director y el colectivo. Ahí van los alumnos míos y hacen controversias, hacen parrandas espirituanas, que el revo está garantizado. Mis hijos me siguieron, yo los puse a estudiar música desde temprano, desde niños. Son graduados de la ENA los dos, son especialistas en trompeta y flauta. Eso representa la vida misma, verme reflejado ahí en mis hijos y en los nietos otros que tengo detrás aquí también, mis nietos musicales. Sí soy un poco, como dicen los campesinos, porque estás entrevistando a un campesino como tal, un poco ferrusco como decimos en el campo, pero no, ya vamos madurando en edad y ya tenemos que ir cambiando, los tiempos no son los mismos, pero sí soy exigente. Es un privilegio para Santispiritus poseer entre sus hijos al maestro Marcelo Lamas, un virtuoso laudista reconocido en Cuba y el mundo. La primera alegría fue un festival de guitarra en el 88, fui invitado a La Habana por Efraín Amador, la Academia de Ciencias, donde ahí estaban los exponentes más grandes del universo, del mundo, en el Cobarrubia. Esa fue una experiencia muy grande, ahí hice controversia con Lima, con José Manuel, con Barbarito Torres, los grandes exponentes del Daú, frente a grandes guitarristas como Paco de Lucía, Poechira, el japonés. Mi primera experiencia internacional fue en el 2001, fui a las Islas Canarias para un intercambio cultural entre Cuba y las Islas. Las impresiones que tuve allí fueron muy importantes ya que nuestra música gusta, principalmente la música campesina, los poetas, el son, la huaracha. Y de ahí, bueno, pues surge la idea de ir a Francia, un matrimonio francés, llevar a los repentistas a Francia. Y fui allá por cinco o seis veces a Francia, los teatros llenos, allí hice escenario con Gaetano Veloso, Miriam Maquiva me regaló un CD, eso es una impresión muy grande para mí, que una figura como Gaetano Veloso quiera cantar con los cubanos, y que Miriam Maquiva nos exhorte a continuar la música cubana. Pero tú sabes que Miriam Maquiva estuvo en Cuba y él la recibió en el aeropuerto, que era progresista, y eso es muy grande para mí. En el libro Punto y Trova, ahí aparezco yo con el trío Los Lamas, con diez obras de mi autoría, que se está vendiendo en todas las capitales del mundo, con una de las disqueras más grandes de Francia, La Ocora y Radio Francia. Ese disco se está vendiendo en todas las capitales del mundo, y para los espirituanos eso es una gloria, que nuestra música ande por todos sus lugares. Trabajo en Trinidad, en el turismo, en la Casa de la Música, en Legren, ahí estoy miércoles y jueves con Los Lamas, orgulloso de tener un grupo de esos grandes músicos de respuesta rápida, como le digo, como Juan, como Tony, como Yesis Lama, Yareli, o Lando Naranjo, que es el grupo Los Lamas donde trabajo. La U representa para Marcelo la novia inseparable, aunque ahora me veas con un 4 puertorriqueño, porque lo conocí en Canarias y me gustó mucho el instrumento, pero esa es mi novia inseparable, la que han dado tantos continentes conmigo, y ha sido la que me ha dado el nombre que tengo, y por ahí para allá. Una larga carrera de éxitos tiene el músico Marcelo Lamas, reconocido internacionalmente y en Cuba. A él se dedicó un festival de la música campesina Eduardo Saborí, y la ciudad de Santispíritus lo reconoce como su hijo ilustre. Él forma parte de esos inmensos corazones que laten a cada paso en el centro de la vida de nuestra comunidad. Cada rincón del presente, cada esquina del pasado, detrás de todo legado está la gente, avivando la simiente, detrás de cada ocasión, besando a la creación está la gente. Gracias. 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 Gracias.